Te saludo con gran cariño, querido hermano. Hoy Juan 14, 27, 31, que vale la pena leerlo y releerlo, empieza diciendo, Jesús, les doy mi paz, que no se turbe vuestro corazón, creed en mí y creed en las obras de mi Padre. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Mucha gente que empieza a trabajar en esta nueva etapa de la cuarentena, mucha gente que empieza a construir y continuar los proyectos que tenía, con paz, con tranquilidad. Dios está con nosotros y poquito a poco vamos saliendo adelante. Padre amoroso, te damos gracias. Bendícenos con toda el alma y con todo el corazón en este día y bendice a todos los que participan de este momento de oración y de alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que me sigas en mis redes sociales de Padre Ramón Zambrano, a que opines, a que participes, a que le reenvies esto a otras personas.